muchas gracias mi general estimadas compañeras compañeros solo para reiterar el reconocimiento y la felicitación a los integrantes de nuestras fuerzas armadas del ejército mexicano, baluarte de la patria en ocasión del día del ejército esta sesión de comisión ocurre entre la sesión del pleno donde nuestro presidente ha fijado una posición muy atinada y acertada sobre el significado de nuestras fuerzas armadas y creo que es ocasión para reiterar nuestro aprecio, respeto y reconocimiento a las mujeres y los hombres que integran las fuerzas armadas por su heroico servicio, por su entrega y por su lealtad a México. Muchas felicidades y muchas gracias presidente general Benito Medina.